Y que onda aquí gente de YouTube, soy Shenzhen y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo una nueva serie, vamos a estar jugando Resident Evil Operation Reconcity. Este, lo vamos a jugar como en modo campaña, pero va a ser así en modo desconectado y en casual. Modo casual, modo casual. Porque sabemos muy bien, se sabe que tiene una prísima IA, entonces juguemoslo así para que lo vean. Como pueden ver, si pueden ver, ya lo había jugado, ya tengo niveles, ya tengo experiencia. Pero pues es más que nada para mostrarles a ustedes el juego. Y pues ustedes lo vamos a ver desde el principio y comencemos, ¿no? La verdad no soy muy bueno en este juego. Esto lo estoy jugando, lo tengo que jugar a resolución mínima para poder, para que lo pueda grabar. Sí, sé que se va a ver un poco mal, pero pues solamente así. Esto sí lo quitaré porque ya, ya, chale, ¿no? Estamos en el laboratorio del Dr. William Birkin, un científico de Amplena que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos, muestras clasificadas de una Tepa de virus para desalimitar. ¿Dónde está? Berta, Lupo, Spectral, ok. Voy a tener vida, voy a tener curación. Y este güey no sé qué haga. Y yo, pues yo me hago invisible. Aquí vamos a ver, solo se espera que te denle a hablar este güey. No están al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. No estamos en el mismo barrio. No sería más fácil llamarlas por teléfono. No. Sí, pinche Nicolai. Ah, no. Y acá, virus G. Debo creer que no sé mucho de este juego, no me sé secretos, todas las cámaras, nada de eso. No, simplemente lo básico, ¿ok? Bueno, estos sí, estos puntitos sí ayudan. Bienvenido a hambre. ¿Qué? Está abierta. Vamos. Vamos común, vamos todos allá. Esperen que no me dé fra... Baj... 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 Que no me dé bajones. Me fotogramas. Minches... Minches hunters. Misión. Muere. 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 Ah, no huyas. Por puto. Muere. Seguro estos güeyes. Ah, déjame ver. Sí, Vector, sí. 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 No te muevas. Para. Come around, come around. No. Nail. Toma, toma. Matelos. Pum. Tontrón. No hay ni qué sensibilidad. Mere. Mere. muere 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 eso cuando ya lo tengo en la mira se le tienen que acabar la munición están ahí pendejos acá abajo o no? este wey vamos por primero vamos por esa yerbita pero no traigo cubija como te cubro? como te cubro si no traigo cubija? toma eso es la que se ven bien chilos muere 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 murió esta una que tenga más balas una granada no no me disparen no me disparen no me disparen había una cámara ya ni se fuimonos ah este wey ah este wey neil esto me curo toma esta vayamos no no esta ahora si uuuu no olvidéis vuestro entrenamiento se acercan demasiado luchando cuerpo a cuerpo muere muere balas balas andale yyyy bueno no aquí hay un mapache aquí hay un mapache pero pero ya ya lo agarré ya lo había jugado ya ya chale cámara, camarita, camarita uuuu nunca he podido juntar todas las cámaras de un nivel se ha detectado un fallo de seguridad eviten el contacto con el personal no autorizado entra venid 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 ya lo se, soy yo como no yo se que si si vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a oh, oh, oh proteger esta puerta cámara por que no no y ahorita va a explotar la puerta y me va a bajar la vida vale malditos especops no no, no se vale ahí viene no le hizo nada tengo que encontrar balas tengo que encontrar balas eh, mejor encuentrate otro otro rifle otro rifle con más balas repito se ha detectado un fallo de seguridad eviten el contacto con el personal no autorizado tiene lo mismo ok espera, espera déjame ver si no hay nada bueno por acá si mira granada granada Esperen no 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 los que agarr 2 si sí pero no te la quiero dar Afirmativo, no dirigimos el punto de encuentro Ojalá y fuera tan fácil No, 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 no te traves Balas, balas A ver, creo que aquí me salió un perro No, 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 aquí no es No, señor Breaking No le van a hacer nada No, no le hacen nada a Birkin Corre, corre como mariquita Sí, tenemos que correr como mariquitas Esperen, no se me deslague el juego aquí No, no, me quemo Eso es aire caliente, creo No me queméis Rápido Corred Corred No te disparo, no te pasa nada Danger Autorice Personnel Only Ya o qué Corre, corre No Yo los, Birkin Déjame en paz, Birkin No Ah, no más ¿Ya me puedo voltear? Sí, sí, sí Ah, que me dejes correr Chinga Tengo miedo, no quiero que me mate Ah, sí Tengo que aplicarlo Ah, ah Me meto, me meto Camarita Camarita Ah, esto es un rifle Vamos a dejarlo aquí tirado Y ahorita lo agarro ¿Qué tienes? No, no me mateis No, no me mateis Nomás porque soy guapo Estos güeyes los matan Y sacan Granadas Ah, bien chévere Está estúpida Mira, parece que le están Haciendo otra cosa Ok Vamos a agarrar eso Ahí está Aquí Sé que me va a servir Sé que me va a servir Creo Granada Aquí va a salir un perro A ver perrito, ven No 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 Muere Chinga Bendiga puntería que tengo Y luego se me traba Enter Ah, que la Muchos perros No me muerdas Murió Murió por la patria Entremos casi Para terminar Cuánta experiencia Cuánta experiencia Y un IT MS MS LSS Muere Ah Vamos a agarrar Vamos a agarrar Y yo tirándome como pendejo Y ahora va la parte en la que Me han matado Mucho Me van a salir canas verdes ¿Y qué Virkin está con los de la UCS? No, pues aquí no me va a servir ¿Así? Estos mudos Luego muero Por acá Por acá Por acá Mota la vuelta y corre Esos güeyes ni me esperan Abre, abre, abre Corre, corre, corre Corre, 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 corre No odio las explosiones Otra explosión, otra explosión, otra explosión Paz Dejadme en paz, fucking, explosiones Fuimos, fuimos ¿Por qué no habla? ¿Por qué se le fue las voces? Fuck Bueno, ya, el chiste Que la terminamos No ¿Qué grado? Ah, tenemos SS y tenemos 3D12 Put Bueno, esto no hay tanto peda Y pues bueno, gente, y todo esto ha sido todo por el primer El primer capítulo De esta serie de Resident Evil Operation Reconcity ¿Ok? Y pues no se olviden de darle like, favorito, suscribirse y comentar Nos vemos, hasta la próxima Chao Música 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 Gracias por ver el video.